Un modesto estudio formado por apenas tres personas ha anunciado que ya tiene fecha de lanzamiento de su primer juego, Bleak Faith Forsaken, que llegará a PC el 10 de marzo. Como podemos ver en su tráiler, es todo un Souls-like de principio a fin que de seguro les llamará poderosamente la atención. El título será un brutal juego de rol y acción, en el que tendremos que explorar un mundo implacable interconectado, habitado por criaturas feroces y jefes asombrosos. El juego contará con diferentes clases de personajes, con sus propios estilos de combate, para jugar con diferentes niveles de agresividad, permitiendo incluso el sigilo o permitiendo el combate a distancia mediante flechas. Habrá cientos de armas y equipo único por descubrir y combinar como mejor te parezca, y uno de sus puntos fuertes serán los temibles jefes finales, algunos gigantes y que tendremos que escalar para poder vencerlo. El juego lleva en desarrollo unos 5 años por tan solo 2 personas, y fue en el último año cuando se unió a un tercero. Sin duda toda una proeza teniendo en cuenta el aspecto del juego. Espero que hayan disfrutado del contenido, si fue de su agrado, les agradecería que le den like al video y se suscriban, de esa forma ayudan mucho al canal para seguir compartiendo noticias de juegos. Los espero en un próximo video. Chao.